Música Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca Que se escapó de tus labios y se metió en mi cabeza Ese beso con que sueño cuando las penas me acecha Que me llevo al mismo cielo y a la tierra me regresa Y regresa y regresa que regresa y aunque ya no tenga cura Recuerdo de tu beso que me lleve a la locura Si, 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 este amor es tan profundo Que tu eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Si, 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 este amor es tan profundo Que tu eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Tu eres mi consentida y a mi mitad de mis ojos Que me endulce la vida, a que calma mi celoso La que se pone más linda cuando la llevo a mi mitad Esa que siempre me cama con los ángeles en puerta Si, 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 este amor es tan profundo Que tu eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Si, 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 este amor es tan profundo Que tu eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Que me digan en la radio Yo te quiero de veras Que lo digan en los diarios Y después de la novela En un letrero que digan Que como tú no hay ninguna Que como tú no hay ninguna Que lo digan en la China Que lo digan en la luna Si, 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 este amor es tan profundo Que tu eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Si, 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 este amor es tan profundo Que tu eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Guararé, 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 guararé Guararé, guararé No me olvides que yo no te olvidaré Sí, 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 este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Sí, 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 este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!